Ya tenemos muy claro que dentro de los mitos de Cthulhu se engloban una multitud de textos malignos y de grimorios malditos. ¿Pero sabíais que incluso existen algunos que llegan a desafiar la cronología histórica convencional por haber sido descubiertos en contextos geológicos y arqueológicos imposibles? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Las arcillas de Eldown. Las arcillas de Eldown, también denominadas en ocasiones como los fragmentos de Eldown, son un conjunto de misteriosas y pesadas piezas de alfarería que fueron descubiertas cerca de Eldown, en el sur de Inglaterra, en el año 1882. A las arcillas se les realizaron una serie de procesos de análisis, entre los cuales uno de ellos fue un proceso de investigación psíquico realizado por el profesor Turkov de la Universidad de Bellowing. Este profesor en cuestión aseguró que las arcillas debían haber sido escritas por los antiguos. Sin embargo, por otro lado, Lynn Carter, en su obra Thoth o Mok, nos indica que en realidad pudieron ser escritas por la gran raza de Jith. Aquí tenemos otra prueba palpable de esa característica que tanto me gusta del horror cósmico y de la cual ya hemos hablado otras veces, y es, en este caso, su inexactitud, cosa que despierta todavía más el misterio. Lo cierto es que análisis posteriores de los fragmentos de Eldown le dieron la razón a Turkov y sus antiguos que a Lynn Carter con la gran raza de Jith. Aunque no iba demasiado desencaminado, lo vamos a ver en unos momentos. La superficie de los fragmentos está totalmente poblada por una multitud de asombrosos pictogramas, totalmente desconocidos, hasta el punto que los primeros eruditos que se propusieron desentrañar sus secretos aseguraron con rotundidad que eran textos absolutamente intraducibles. Sin embargo, fue alrededor del año 1912, 30 años después de que el reverendo Arthur Brooke Wintershall comenzara en secreto un proceso de estudio del contenido de las arcillas, finalmente se atreviera a publicar 50 copias de un grueso opúsculo en el cual había incluido lo que él entendió que sería la verdadera traducción del contenido de los fragmentos. Los primeros análisis que se realizaron de esas traducciones indicaron que resultaban demasiado largas teniendo en consideración el reducido número de pictogramas que se hallaban en la superficie de los fragmentos. A pesar de las críticas, en el año 1917 el sacerdote se atrevió a publicar otros 300 ejemplares más, esta vez para un público más generalista. Fue este ejercicio de difusión el que permitió que más adelante pudiera ser estudiado por otros académicos y aficionados al ocultismo. Por ejemplo, los del Dr. Gordon Whitney, los cuales publicó en el ensayo Fragmentos de Elfdown, una traducción conjetural. En ellos confirma que la mayoría de las afirmaciones de Wintershall eran ciertas. De hecho, más adelante el propio Whitney trataría de publicar un nuevo artículo en el que se recogerían una serie de descubrimientos asombrosos y revolucionarios dentro de la traducción de Wintershall y en las arcillas originales. Pero, oh sorpresa, el Dr. Whitney murió en extrañas circunstancias por lo que su obra no pudo ver la luz. ¿Y qué nos dicen entonces las traducciones de Wintershall y Whitney sobre el contenido de los fragmentos de Elfdown? Pues nos hablan del planeta que la gran raza de Gis habitó antes de asentarse en la Tierra. También hablan del ser conocido como el Guardián del Conocimiento, junto a una multitud de relatos en los que se desarrollan los intentos de colonización de nuestro mundo por parte de los habitantes del planeta Jeku. De igual forma, se proponía describir los hechizos y ritualística que la gran raza de Gis podía haber estado usando al margen de su avanzadísima tecnología. Aunque lo cierto es que las traducciones de los hortilegios están muy mal interpretadas, por lo que resulta bastante difícil aprender y ejecutar correctamente algunos de los conjuros. Como curiosidad, muchas de las secciones de este libro guardan una gran semejanza con los manuscritos narcóticos. Aunque para poder avanzar en este campo sería interesante poder hallar algún nuevo fragmento de Elfdown para poder cotejar estas similitudes. Más recientemente incluso se han llegado a descubrir unas láminas de metal en las que se transcriben el contenido de las arcillas. Parece ser que en una especie de lenguaje protosemítico, pero esta cuestión está todavía pendiente de ser estudiada por expertos en lingüística, por lo que tenemos que cogerlas con pinzas. Lo que sí es cierto es que en la actualidad el contenido de las arcillas de Elfdown suele ser uno de los temas más populares dentro de las conversaciones de los aficionados a la ufología, los cuales la señalan como el anuncio de la llegada de una futura civilización extraterrestre a la Tierra. ¿Y entonces en qué relatos podríamos encontrar a las arcillas de Elfdown? Pues en primer lugar las descubriríamos en el diario de Alonso Typer, de Howard Philip Lothcraft. Igualmente, la noche de los tiempos o la sombra fuera del tiempo, según la traducción del título, de Howard Philip Lothcraft, en Zothomok, de Link Carter, el guardián del conocimiento, de Franklin Searright, carta selecta número 5, también de Howard Philip Lothcraft, y por último en el guardián del pozo, de Franklin Searright. Y bueno, ¿por qué os he dicho al principio de este vídeo que el descubrimiento de los fragmentos de Elfdown podía desafiar la cronología histórica convencional? Pues precisamente porque fueron descubiertas enterradas por un grupo de arqueólogos en un estrato pétreo del periodo Triásico, donde todavía existían los dinosaurios y los mamíferos apenas empezaban a florecer. Ni sombra de los humanos o cualquier tipo de vida inteligente tal y como nosotros lo contemplamos. Es por esto que podríamos decir que los fragmentos de Elfdown encajarían perfectamente en ese tipo de objetos a los que denominamos Ooparts, que serían artefactos u objetos que están fuera de lugar o fuera de contexto histórico. Es decir, artículos que se hallan en unas condiciones cronológicas o geológicas totalmente inusuales o incluso imposibles. En realidad existe un gran volumen de Ooparts y os animo a que lo busquéis por vuestra propia cuenta en internet. Vais a ver que hay algunos bastante asombrosos. Es cierto que muchos otros han sido finalmente catalogados como fraude, pero otros tantos despiertan bastante la curiosidad. En la actualidad la mayoría de los fragmentos de las arcillas originales se encuentran en la misma universidad de Belloween, a donde pertenecían todos los eruditos que lo estudiaron anteriormente. Y por desgracia no están disponibles para el público en general. El resto de fragmentos están archivados dentro de la universidad de Miskatónic y se requiere un permiso especial para poder estudiarlo. Un permiso especial del que evidentemente yo dispongo y por el cual me propongo realizar un viaje a Arkham, efectivamente, a la universidad de Miskatónic, para poder estudiar las arcillas con más profundidad. ¿Te quieres venir conmigo?